El demente se recibió, Adrián es médico, alabado sea el señor, aleluya hermano, se recibió, es feliz, se va a casar y por sobre todas las cosas nos va a dejar de joder un buen tiempo abuela. Aleluya hermano, oremos, oremos, para que Dios nos dé la tranquilidad que nosotros necesitamos, porque el profeta no permite que Adrián se mette en nuestra casa, oremos, aleluya, amén, 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 a ver si termina, vamos, vamos, vamos. No, basta, no, 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 ah, no, 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 no. No, 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 después no vengas a complicarnos la vida cuando Adrián viene y te jode a vos, eh. No, lo que pasa es que ustedes fueron bastante injustos con el pobre Adriáncito, injustos, sí, yo reconozco que algunas veces se pone un poco pesado. Ah, un poco, claro. Y reconozco que a veces es insoportable ¿A veces? Pero es el primo de usted, chico Pero no tienen que hacerle esa clase de bromas pesadas Como la que le hicieron hoy en el hospital Ahora, ¿y vos qué nos aconsejás? A ver, ¿qué le hacemos para la expedida de soltero? Y nada, ¿qué le vamos a hacer? Nada ¿Cómo nada, abuela? ¿Cómo nada? Lo vamos a dejar así Así lo vamos a dejar recibidito, limpito Ahora, ¿vos no crees que tendría que llevar una marca a fuego de los primos conejos para la expedida de soltero o no? No Miren, chicos, yo les prohíbo terminantemente ¡Opa! Que le hagan otra broma pesada como la hicieron hoy en el hospital ¿Pesada qué? Sí, según las iglesias a nosotros se puede salvar del examen Nos tiene que estar agradecido toda la vida Él y su novia Nunca en la vida me voy a olvidar de lo que te hicieron, Adrián ¿Me oíste? Nunca Te oí, Patito, te oí Son tres malditos Tus dos primos y tu amigo Julián, que se la da de santo Son tres malditos, Adrián Por empezar, la casa de Julián no se la piso más Bueno, a mi amiga Mille la veré en la calle, en cualquier lado Pero a Julián le quiero ver más la cara ¿Me escuchaste? Lo hicieron para ayudarme, Pato ¡Eso es idiota, Adrián! Lo hicieron porque vos siempre sos el payaso para ellos Y eso es lo que no les voy a perdonar nunca ¡Que no te respeten! Porque yo te respeto, Adrián Y ellos no No es así Sí, es así No, no es así Mi amor Mi vida Estás un poquito cansada Los dos estamos cansados, lo reconozco ¿Qué te parece si Nos acostamos Charlamos un poquito Charlando la gente se entiende ¿Y de qué vas a charlar vos? ¿Hablamos ahora? ¿O nos acostamos primero? Julián Perdóname, perdóname, perdóname ¿Qué pasa? Nada, no, estoy hecho un tarado, disculpame ¿Se va a dar noticia que te puse así? Yo no esperaba una noticia así Yo tampoco ¿Qué vamos a hacer? Yo sé, yo sé lo que podemos hacer ¿Por qué no llamamos al laboratorio a ver si pueden apurar los trámites? No se puede, amor Sí que se puede, caminemos, caminemos No, no camines No camines porque te podés enfermar Mi amor, un embarazo no es una enfermedad ¡Es que voy a tener un hijo! ¡Voy a ser papá! Señor, discúlpenme, discúlpenme, por favor ¿Qué tiene nene? ¿Qué tiene nene? ¿Cómo? Nene, si tiene hijos Mi amor No es con vos la cosa, mi amor Si tiene hijos suyos, porque yo voy a ser papá Ella es mi esposa, se la presento Es mi esposa y voy a ser papá Entonces quería saber No, no te rías, quiero ser... ¿No me felicita? Pero... ¿Cómo te llamo? Pero no me felicita, voy a ser papá Pero voy a ser papá Discúlpelo, señor Es que la gente no tiene sensibilidad La gente no me puede felicitar, ¿por qué? Porque soy feliz Porque me envidian ¡Envidioso! ¡Voy a ser papá! Este es el primer festejo por haberme recibido No tengo razón en lo que digo, Adrián No tengo razón en estar enojada con tus primos Hoy los chicos son así, Pato Que los chicos sean como si les dé la gana, Adrián Pero conmigo no Conmigo no se juega Cuando yo le hago la cruz a alguien, se la hago En este caso, son tres que no pienso invitar a mi casamiento Entonces al mío tampoco van a venir Por supuesto Si es que pensás casarte conmigo Para mí tus primos se murieron No, estoy exagerando un poquito Pato, vení No, no quiero verlos más Si en lugar de haberte recibido Te hubiesen bochado en el examen ¿De quién sería la culpa? Pero no me bocharon Por eso quiero festejar, mi amor Gracias a mí, Adrián ¿A quién sea? No, a quién sea, no Adrián, a ver si todavía aprobaste Porque por ellos, por la joda de ellos Yo no dije eso Yo fui la que estuve toda la noche atrás tuyo Para que estudiaras, para que repasaras una vez más A ver si fue porque te dejaron en ridículo Que aprobaste No, 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 no ¿Sabés bien? ¿Ya está? ¿Ya pasó? No Ahí estás cansada Estoy furiosa Ok, ¿sabés lo que tenés que hacer? Dormir un poco, descansar los músculos, la mente ¿Sabés una cosa, Adrián? ¿Qué? No me vas a convencer No, ok, no te voy a convencer A tus primos Los pienso invitar a mi casamiento Chicos, lo que deberían hacer Es seguir y pedirle disculpas a Pato Está enojadísima con ustedes Y algo de razón tienen Disculpas Nosotros Ella no tiene que pedir perdón Por habernos tratado como delincuentes Como criminales Facineros No, no exageren Nosotros no la metimos a ella La juega fue con Adrián Y pon Adrián Es verdad Nadie se metió con ella Sí, bueno, pero ella pensó Ella es la novia, abuela Y punto Nosotros no la mezclamos Si se enoja Es problema de ella Adrián Adrián Oíme Adri ¿Qué pasa, qué pasa? Pará, no me te digas ¿Qué pasa, Pato? Es que Me parece que vas a tener que hablar con tus primos Y explicarles ¿Explicarles qué? Que no los pienso invitar a mi casamiento Ok, después hablamos Por favor, estoy muerto ¡Pato! Y yo estoy muy angustiada, Adrián Me da mucha bronca lo que te hicieron ¿No te parece que es grave? ¿Grave? Ay, Pato, por favor Que es grave, ¿no, Adrián? No, no, grave no Aunque vos te parezca que no es grave Lo es Y mucho más grave va a ser Si vos no hablás con tus primos Cuanto antes A los chicos se les fue la mano Adrián le sirvió Sí, está bien Pero si hubiera sido al revés No, no creo Sí, pero ¿y si hubiera pasado? Pero no pasó Y eso es lo que importa No, 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 yo no estoy de acuerdo Esto de que todo está bien porque salió bien No, no va conmigo Papá Los chicos le hicieron para que Adrián se aflojara del peso del examen De los nervios Para que se olvidara un poco de todo Nena Yo también fui estudiante Me recibí Fui médico de guardia Y sé muy bien cuando los médicos nos ponemos a hacer bromas el calibre que tienen Pero esto fue una broma sangrienta Tu hermano se recibió de casualidad Nada más Ahora vos me vas a negar Que Fabián y Diego lo quieren a mi hermano Eso No niego nada No niego nada Pero hay amores que matan Bueno, pero no se lo digas, Adrián Estaba tan contento Pero yo también estoy contento ¿Cómo no voy a estar contento? Pero eso no me impide reconocer lo que pasó en realidad Mira, papá Lo importante es que Adrián se recibió Y que a partir de ahora empieza una nueva vida No, 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 no Hola, Bárbara Soy yo, Adrián ¿Cómo le va, doctor? Hola Adrián, habla más fuerte que no te escucho nada No, lo que pasa es que Te hablo así porque Pato Está dormida ¿Cómo andas? Bien Escuchame una cosita ¿Papá está por ahí? ¿A la clínica? Bueno Está bien No, lo llamo ahí No, no pasa nada Le quería hacer una consulta, nada más ¿Qué es lo que te pasa, Adrián? No puedo saber No, no, no No me digas que no pasa nada Porque yo te conozco, ¿eh? ¿Hubo algún problema? ¿Querés que vaya para allá? No No, no, Bárbara No Pato duerme Yo estoy a punto de dormirme Un ratito le quería Nada, Bárbara, nada No, está todo bien Estoy muy... ¿Cómo voy a estar en un momento como este? Chao, hasta luego Un beso ¿Cómo voy a estar? Como el culo Dale, Mili Senta acá, dale Muy calmante ¿Qué te parece nerviosa? ¿Pero cómo uno cree que este nervioso es el primer hijo que tengo en mi vida? Pero yo también es el primer hijo que tengo Bueno, está bien, estoy tranquilo Abrilo ya Abrilo, dale No me mides Te quiero Yo también, pero abrilo No, decime en serio Bueno, en serio, abrilo Ya está ¿Podés leerlo? Dame un beso No, no, beso Dame un beso No, a esta hora no, dale ¡Abrilo! Dame un beso Basta, basta Abrilo Y... ¿Estamos embarazados o no? ¿Pensaste en algún nombre? Papá Yo lo conozco, Adrián No quiere admitirlo, pero debe tener algún problema ¡Ah! ¿Qué les dije, eh? ¿Qué les dije? Seré vieja, pero no estúpida ¿Qué cosa? Seguro que hay problemas entre Pato y él Por la broma que le hicieron hoy en el hospital Ay, abuela, eso es imposible Pato sería un idiota si se ofende por algo que ni siquiera fue con ella Y Adrián es más estúpido todavía si le da cabida Sí, pero lo fue a buscar a papá Y seguro que es para pedirle ayuda, ¿entendés? ¿Qué nabo? ¿Qué nabo? ¿Qué sentido? No sirve que el tipo no disfrute absolutamente de nada ni encima del día que se recibe Pero qué boludo que es Bueno, a ver un momentito, un momentito chicos A ver, yo les voy a hacer una apuesta A ver si tengo o no tengo razón ¿Aceptan? ¿Eh? Por favor, abuela, cortarla, dale Ah, eso es increíble Bueno, pero yo les pregunto, ¿aceptan o no aceptan? Miren, vamos a hacer una cosa, ¿eh? Si yo tengo razón, ustedes van La ven a Pato, le piden disculpas Y arreglan un poco la situación ¿Y si no qué? Y si no tengo razón ¡Me como esa cacerola! Abuela, ¿estás segura de lo que decís? Te va a caer mal, abuela ¡Mirá! ¡Felicitame, felicítenme, felicítenme! ¡Felicítenme, felicítenme! ¡Ay, socorro! ¡No importa, felicítenme! ¡Felicítenme, sí! ¡Felicítenme! ¿Por qué? ¿Qué te pasa, Julián? Voy a ser papá ¡Aaah! 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 Buena, 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 buena Hola Hola ¿Pero quién es? ¿Qué pasa? Buena, 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 buena ¿Pero quién es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La obsesión que le alimentó su novia La estaba llamada por teléfono para darse cuenta de lo que estoy diciendo Es verdad, nosotros fuimos testigos Los tres ¿No sabés cómo gritó, abuela? ¿No sabés cómo tengo la oreja? Me rompió el tímpano Aparte, en realidad la que tendría que disculparse es ella Estuvo bastante grosera Bueno, chicos, pero ustedes hablan así, ¿por qué? Porque la cosa fue bien, ¿no? ¿Y si hubiese sido al revés? Ay, abuela, parecés mi viejo ya ¿Qué, tu papá dijo eso? No, pero está la tía Marta y está el tío Qué familia, Dios ¡Oh, no! ¡Estamos rodeados! Si yo no pienso amargarme Tengo demasiados motivos para estar feliz Si Pato no sabe apreciar lo que hicimos por Adrián Que se arregle ¿Qué sé yo? No sé qué decirte, Adrián No sé Hablá otra vez con tu novia Y explícale cómo te sentís No sé, hablá con tus primos Seguramente ellos te van a entender Lo que pasa es que Pato Seguramente habrá estado muy cansada Y bueno, habrá que esperar a que vea las cosas un poco mejor Nada más Es que algo tan lindo haya terminado así Bah, tampoco lo vas a tomar todo como una tragedia, ¿no? Es que a mí todo me sale mal Hagamos una cosa Yo hablo por teléfono con Pato Para contar el grado de Meli Y más o menos fíjate cómo estarán bien ¿Te parece? Después de todo, nadie puede asegurar que la abuela tiene razón Ah, ya van a ver Llamá Además, Pato es amiga de Meli Y se tiene que poner contenda por la noticia Hola Hola, Pato, habla Julián Ah, hola Julián Sí, ya Meli me llamó y me contó todo La felicité a ella ¿Algo más? No, Adrián no está Y yo estaba durmiendo Bueno, gracias, Che No sé por qué, pero gracias Es con nosotros ¿No te felicito? No ¿Te vale la cabeza esta mujer? ¿No te felicito? No Es más que se me corta la vena con un vidrio Menos mal que era por teléfono ¿Pero qué le agarro? ¿Se puede saber? Yo lo lamento por Adrián No ¿En serio? Ay, Meli, no sabes cuánto me alegro Te quiero, te quiero mucho, en serio, te deseo lo mejor Bueno, antes de ir a la nocturna voy a pasar a saludarte Tengo muchas ganas de abrazarte y darte un beso, ¿sí? ¿Cuándo te vas? ¿Ahora? ¿Vas con Juli? Ah, cierto que no puede porque trabaja Bueno, negra Un beso re grande para tu papá y para tu mamá, ¿eh? Y otra vez, de verdad, lo mejor Bueno, buen viaje Y cuida mucho a mi sobrinito, ¿eh? Ay, estaba tan contenta Se fue a Mar del ladrón de la noticia a los viejos Juli la va a buscar el fin de semana Sí, me contó ¿Te acuerdas que me parece tan increíble? Me parece increíble Ella no estaba casada Porque no tenía pareja, nada Sí, es increíble ¿Qué tenés, Pato? No, nada, estoy cansada ¿No te alegra de la noticia? Sí, ¿cómo no me va a alegrar? Sí, Adrián se recibió, ahora se casan ustedes ¿Algo te pasa? No, nada Te conozco, Pato Bueno, lo que pasa es que me molestó lo que le hicieron a Adrián ¿Qué le hicieron? Ay, por favor, si es para mí decirle que no estoy Que no tengo ganas de atender ¿Hola? ¿Hola? Pero siempre lo mismo, ¿me quieren volver loca? ¿Quién habla? Alguien grita Dios, encima con todo lo que me pasa encima esto Todos los días Pato ¿Estás segura de que esto es una broma? Estoy harta de las bromas, podrida Y esto ya dejó de ser una broma Bueno, un besito Cuidate, ¿eh? Chau A la noche llaman Chau, hasta luego Esto de ser padre y estar soltero es medio raro ¿Soltero por qué? Porque a la futura madre de mi hijo, o sea, a mi esposa se le ocurrió ir a Mar del Plata para contarle a sus padres que van a ser abuelos Yo no puedo faltar así como si en el hospital, no hay, no sé por qué ¿Se va sola? No, no, la va a llevar una amiga en auto ¿Qué quiere decir? Buen viaje Sí, buen viaje Aunque esto de estar soltero es piola porque podemos organizar bien la despedida de soltero de Adrián ¿Vos qué pensás, Diego? Ah, no, no te preocupes Cuando compones se convierte en un imbécil Diego, ¿pensaste algo para la despedida de Adrián? No, no, no voy a comer Después yo pico algo Te lo dije ¿Y si pasa algo grave? Más grave que la canción de Diego Diego, estamos organizando la despedida de Adrián ¿Pensaste algo? ¿Qué pasa, querido? ¿Qué pasa? Ustedes están organizados Ustedes están locos No salimos de una y ya se quieren meter en otra Con el ambiente como está quieren organizarle una despedida Por favor, ¿cuándo van a sentar cabeza, chicos? Por favor Pero, Pato, ¿cuánto tiempo se puede enojar? ¿Un día? ¿Dos días? Nada más No, sí, no sé Bueno, por ahí va a ser mejor que esperemos un poco O recemos ¿Y parece que va a ser tan grave? O sea que por la estupidez de ellos no se pudo festejar el título como correspondía Así es Qué boludo Y lo peor de todo es que Adrián quedó como un imbécil y no se da cuenta Lo sigue admirando como siempre, como toda la vida Me pone loca verlo tan tonto No es eso, Pato, es que los quiere Por favor, lo tienen para el cachetazo Esto no es una broma Es una inconsciencia Él tenía que dar un examen y no les importó nada a ellos ¿Y vos qué pensás hacer? Ponerme dura Adrián tiene que poner los pies sobre la tierra Lo voy a ayudar Si no puede solo, yo lo voy a ayudar No puedo permitir que le sigan haciendo esto y se rían de él No puedo permitir que le sigan haciendo esto y se rían de él No puedo permitir que le sigan haciendo esto y se rían de él Sí, 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 sí No puedo permitir que le sigan con un pocai ¡Dónde está! No puedo divertir Lo voy a ir, lo voy a encontrar ¿Qué haces? ¿Qué te pasó? Nada. ¿Por qué? Porque... Estás tan... Tan... ¿Tan qué? Tan distinta. Gracias a ustedes. Si no fuera por lo que me hicieron, no me hubiera dado cuenta de cómo hay que vivir. ¿Vivir? Antes era una tontita. Pensaba que hablando se arreglaba todo. Bueno. Entonces me alegro que hayas aprendido. ¿Ya te vas? Estoy apurada, Carolina. Ni siquiera tenés cinco minutos para charlar con una vieja amiga. Carolina, nosotras dos ya no somos amigas. Casi cuñadas. Menos. Mucho menos. Adrián todavía no se casó. Pero se casa pronto. Ya se recibió, que era lo más importante. Así que dentro de poco va a estar casado y feliz. Y no te rías, ¿eh? Porque ese sueño tuyo de ser cuñada se terminó, por suerte. Para mí y para mi hermano. ¿Sabés que me dan ganas de matarte, infeliz? ¿Vos estás loca, nena? Sí, sí, estoy loca. Sí. Lo suficientemente loca como para matarte. Bueno, internate entonces. ¿Qué te pasa, nena? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, papá? ¿Pero quién? Carolina. Carolina, estás loca. Pero estás... Estás temblando. ¿Pero qué te pasó para estar así? Estás loca, papá. Pero... No te preocupes, ¿por qué? Adrián. Te felicito. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy orgullosa de tener un amigo médico. En serio. Gracias. Hoy es el día de las noticias, ¿eh? Vos te recibís. Mili Julián, padres. ¿Padres? ¿No sabías nada? ¿Cómo se iba a enterar? Habría que festejar, ¿no? Madre, no lo puedo creer. ¿Cómo padres? Sí. ¿Y usted qué tal se siente con su nueva profesión, doctor? ¿Qué tal, profesor? Padres. Eh, bien. Un poquito... Cansado, pero bien. Bueno. Yo me voy y te dejo tranquilo. Pero te juro que no podía dejar de abrazarte. Ay, te deseo lo mejor. Bueno, bueno. ¿Vos estás bien? Ajá. Yo sé lo que significa esto para vos y para Pato. Una nueva vida, ¿no? Esperemos. Bueno. Que seas con toda la suerte del mundo. Ojalá, ¿eh? Chau, Pato. Chau. Trata de que no sufra. Por supuesto, sí. ¿Qué pasa? Chau, chico. Nada, nada, señor. Bueno. Julio. ¿Pero, ¿dormiste algo? ¿Pudiste dormir? Bueno, hasta que me descortó ese maldito teléfono, sí. Otra vez ese teléfono. Vamos a tener que intervenir la niña porque me tiene cansado. Yo voy a dormir un ratito, ¿puede ser? Sí. Yo quiero que duermas. Lo que pasa es que... Antes quiero decirte unas cositas. No, está ocupada en la casa. La madre no va a poder hacer nada, papá. Ya te dijo que la hija está imposible. Es inútil que ella me salga a la casa. No, no, no. Pero algo hay que hacer. No se puede dejarla suelta en la calle a una loca como esta. Hoy habría que avisarle a Adrián, papá. No, no, no. Primero hay que encontrar una respuesta de los padres. No podemos ir con este problema a Adrián y a la novia con todos los problemas que ella tiene. ¿Y habló con vos? Sí. La abuela me dijo que el problema era por Pato, no por él. ¿Cuántas veces te dicen idiota por día? No sé qué tiene que ver. ¿Cuántas veces me comporto yo como un idiota por día? Pero ellos no son jueces. Y vos tampoco. Y yo tampoco para el caso. Pero yo te quiero. Y ellos también. Ay, mi amor. Hay algo que no entiendo. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? Porque que yo sepa, Diego y Fabián son así desde que son así. Por favor, ¿qué los querés cambiar vos? Dejate de joder. Tanto. Hacés cuenta que al hospital no fueron. ¿Para que vos te sigas bancando todas? No me quejo. Pero yo sí. Porque si vas a ser mi marido, yo quiero tener al lado un hombre que sepa diferenciar cuándo le hacen una broma y cuándo lo toman por idiota. Un cafecito para mi primo el doctor. ¿Descansaste? No. ¿Por qué? Porque estoy mal. Mal. Estás mal. Te recibiste. Te vas a casar con la mujer de tus sueños. Está todo bien y vos estás mal. ¿Cómo se entiende? ¿Qué pasa, Adrián? La felicidad nos deprime. No me jodas. Se justifica mucho más en nosotros dos. Estamos sin chicas, el trabajo no va más o menos, pero es vos. ¿Qué te pasa? Siento que me hicieron una joda demasiado pesada. Y no soy solamente yo el que lo piensa. ¿De verdad crees eso vos? Sí. Adrián, era una joda. ¿No te diste cuenta que era una joda? Estás hablando como si no nos conociera. No, porque nos conocemos. Porque nos conocemos, justamente te estoy diciendo esto. Para ahí, para ahí, para, para. Paremos un cachito. A mí me parece que una cosa es lo que vos pensás y otra cosa es lo que te hace pensar. No, 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 escúchame. No, no, escúchame vos a mí. No. Nos conocemos demasiado como para pensar en hacerte algún tipo de daño, Adrián. Esas palabras no son tuyas, de verdad te lo estoy diciendo. No, pero yo soy un tarado y soy incapaz de pensar por mí mismo. Por mí siempre tiene que pensar alguien. O Pato, o Carolina, o vos, o vos, o alguien. Porque el infeliz, Adrián, nunca puede sentirse mal por algo, pedir explicaciones por algo, decir algo. Yo soy como un, como un muñequito a cuerda. Pero ustedes, ustedes me dan rosca y yo funciono. ¿Es eso? ¿Quién dijo eso, Adrián? ¿Quién? Te estás volviendo loco, Adrián. No, 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 sé muy bien lo que digo, por eso te lo estoy diciendo. Sí, lo dudo. Adrián, por favor, era una joda. Era una, no te das cuenta que era una joda. Estás hablando como si fueras otro, como si... ¿Cuál? ¿Cuál? No sé. Contéstame, ¿cuál? ¿El que baja la cabeza? El que hace 12.500 millones de cagadas y viene constantemente a pedir explicaciones acá y le dicen, no, por favor, ¿otra vez, Adrián? ¿Otra cagada más, Adrián? Cierre la puerta, que se suicide, que se mate. Ustedes son los perfectos, ¿no? No, Adrián. ¿Ustedes son los perfectos? No, nadie. Nadie está diciendo. No, 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 déjame terminar. Y yo soy el tarado, ¿no? Yo soy el boludazo que siempre se manda acá. ¿Ese es el que quieren? Cortá, Adrián. Y cuando alguien que me quiere y me respeta de verdad, se siente que me está dando letra, que me llena la cabeza. ¿Y qué me respeta? Estás un poco paranoico, me parece. No, para nada, para nada, porque si ustedes me notaban nervioso, ¿me hubiesen venido al hospital a aflojarme un poco? Aunque un poco diga que no, no importa. Pero hacerme esa joda. Hacerme pasar ese papelón. Yo pregunto, Fabián, ¿para qué sirvió? ¿Para aflojarme a mí? ¿Para sacarme los nervios, amigo? ¿Para que ustedes se caguen de risa con los amigos de Julián detrás de una puerta? ¿Cómo para qué sirvió? ¿Te sacó los nervios o no? ¿Te sacó los nervios? Entonces sirvió, Adrián. A mí me parece que está yendo un poquito al carajo. Fuerza. Pero lo tenía acá. De otros no me hubiese molestado. Ustedes son mis hermanos. Ahora debe estar hablando con los primos. Pato, no sé si te habrá ido la mano con Adrián. No es justo. No, la verdad es que no sé. Ellos siempre se trataron de una forma muy particular y así se entienden. Qué sé yo, por ahí ahora el remedio es peor que en la enfermedad. Y Adrián está en el medio. Pero yo no tengo nada contra Julián, ni mucho menos contra sus primos. Laura, yo estaba delante cuando le daban con un caño y nunca dije nada porque, bueno, lo acepté. Porque me pareció que era una cosa de ellos. Bueno, pero ahora no te lo bancaste. Pero fue demasiado. Bueno, pero Adrián no reaccionó. Adrián no reacciona nunca y eso es su problema. Bah, si vos lo decís, Pato. ¿Qué pasa, Laura? ¿No estás de acuerdo? Ya no sé, Pato. Adrián no es una criatura, es un hombre. Sí, un hombre que tiene que pensar como vos para que lo sigas queriendo. ¿Cómo? Mira, Pato, yo no sé si los chicos se pasaron de la raya o no. No, lo único que sé es que Adrián se lo bancó y vos no. Y que ahora está hablando con sus primos porque vos lo mandaste. ¿Qué querés, un hombre para que te haga caso? ¿Pero qué pasa, Laura? ¿Ahora yo soy una bruja? Ay, Pato, yo no lo dije. Yo soy una guacha que lo manda al frente, que lo manda al frente con su familia, con sus primos. Laura, por favor. Mira, mandarlo lo mandaste. Yo no digo que no tengas razón, Pato. Lo único que digo es que estás manejando todo según tu criterio. Y tal vez no sea el criterio de Adrián. Está bien, está bien, Daniel. No, no te preocupes. Está bien, lo hago solo. Debe tranquilo. Sí, tengo material para todo el programa, sí. Quédate tranquilo, todo bien. Bueno, bueno, bueno. Yo también. Bueno, mandale un beso a tu pibe. Chao, que se mejore. Chao. Cartón lleno. Hoy tengo que hacer el programa sin ayuda. Tengo que ir a trabajar y no tengo la más mínima ganacha. Yo tengo que terminar este tema y estoy por la maldita introducción todo el tiempo. Qué cagada todo esto, ¿eh? Decimos ustedes que querían organizarle una infedida al soltero. No es tan loco. ¿Qué pasa? Estuvimos tan mal, Diego. No, no estuvimos mal. Lo que pasa es que Adrián está loco. Vos no sabés que está loco. Sí, pero nosotros también pensamos en un momento que era demasiado sangriento. Esto un poco de razón tiene. Pero no fue para reírnos de él. Para reírnos. No reímos. Pero como yo me puedo reír de vos o de un amigo o de mí mismo. Ya sé, ya sé. Pero bueno, estuvimos un poco pesados. Hay que reconocerlo. Sí, pero él no puede venir acá como vino, a tirar bosta. Como si nosotros lo tratáramos como un tarado todo el tiempo. Tampoco sabíamos que lo estábamos lastimando. Yo tampoco. ¿Vos sabías que lo estabas lastimando? Yo tampoco. La abuela lo defendió todo el tiempo. Pero nosotros estamos acá cagándonos de risa. Y es lógico que a Pátula haya agarrado un ataque a usted que también sigue. No, no es lógico, Fabián. Si con ella nadie se metió, ¿por qué ella tiene que meterse? Era una joda para Adrián. Pero es su mujer. ¿Y? ¿Cómo es, Diego? Es la mujer que Adrián eligió para compartir su vida. Mirá que, ¿y? Si ve que lo verduguean, ¿cómo no va a armar quilombo? No fue nuestra intención, ya lo sé. Pero bueno, nos pasamos, loco. Y si al otro le jode... ...uno es el boludo. ¿Viste cómo estaba? Sí, estaba re mal. Ay, Pablo, me siento tan culpable. Después de todo lo que me dijiste. Ay, bueno, Pato, pero no lo hice para que te sintieras mal, te lo juro. Ya lo sé. Vos. Pero lo hice, ¿no? Lo que pasa es que... ...es que me pone mal que siempre lo estén jodiendo. Primero la madre, que lo trataba como un nene idiota. Después Carolina que hizo con él lo que quiso. Lo llevó, lo trajo. Le metió los cuernos. Y yo era la que trabajaba con él. Yo era la que estaba todos los días con él y veía cómo sufría Laura. Bueno, Pato, pero con los primos es distinto, ¿entendés? Pero ya sé que lo quieren, ¿cómo me lo van a querer? Lo que pasa es que siempre es candidato seguro para que lo jodan. Para hacerle una broma. Si se equivoca, porque se equivoca. Si lo hace bien, porque, bueno, vamos a joderlo porque lo hizo bien. No puede ser que Adrián siempre reaccione cuando lo joden. No hay derecho. Yo lo quiero. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué pasó? Estuve pensando algo. Es importante para vos pensar. ¿Tienes tiempo? Te lo explico. ¡Ay, Adrián! ¿Qué pasó? ¿Pero qué hacen en mi casa flores? No sé, una equivocación. No sé, una broma de mal gusto. Mis primos no tuvieron nada que ver en esto. Adrián, yo vine porque... ...no podía estar lejos tuyo. Y, bueno, quizás tenés razón, estaré en contra de todos, inclusive en contra de mí. ¿Qué pasa? Pero yo te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, pero no tengo bronca. Está todo bien, Patito. Yo ya los he puesto. Quizás yo estuve muy mal, Adrián, en ponerme en contra de tus primos. Yo sé que vos lo querés mucho. Lo que pasa es que... Bueno, yo quería estar con vos a solas para animarnos, para charlar. Y, bueno, quizás ir a hablar con tus primos y explicarles, quizás entiendan. Pero encima llego y encuentro esas flores y no entiendo nada, Adrián. ¡Quiero saber quién los quiere volver locos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Hoy quiero dedicarle el programa a alguien. No sé si estará escuchando, alguna vez estás dormido. Ojalá que no. Alguien que hoy se recibió de médico. Al lado mío está una persona que también quiere dedicarle el programa. No se trata de Daniel, mi compañero habitual, que esta noche no está con nosotros. Sino que se trata de mi primo, Diego. Hola. Buenas noches a todos. Y un saludo muy especial a Adrián. Adrián. Adrián, mi amor, despertate. Por favor, escucha a Adri. Ustedes dirán que yo siempre hago dedicatorias personales o utilizo este medio para arreglar problemas míos. Es cierto, tienen razón. Pero este programa de radio, como tantos otros, están hechos por personas que quieren, que lloran, que se equivocan, que les pasan cosas. Yo, por suerte, por ahora, no soy ni de plástico ni de madera y también me pasan cosas. Y tengo la necesidad de decirles. Por eso, cuando hablamos de amistad, hablamos de algo que existe y que no explicamos. Hablamos de algo que nunca aclaramos, pero está. Como también están, a veces, nuestras miserias y nuestras equivocaciones. Yo quería decir que cuando nos equivocamos con un amigo, el error duele más y es más fuerte. Pero también es más lindo ser perdonado. Por eso, si estás escuchando, Adrián, te pedimos que perdones a estos dos tarados que sin querer te jodían. Y esos dos quieren seguir siendo tus amigos y tus hermanos, como siempre. Y reconocen que se equivocaron. Y quieren respetarte como lo que sos. Un verdadero hermano. ¿Cómo no lo voy a perdonar? Una vez más